¡Aplausos! 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 ¡Gabuz! 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 ¡Habuz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El alma, el alma, el alma en la garganta, 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 olé, 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 olé. El alma, 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 el ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Muy bien, bueno! ¡Ahora, en la próxima sala chicos, muy bien! ¡Comprate una copa con el único amigo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡No no, no, no! ¡No vengo! ¡Venga! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Armí! ¡Por esto! ¡Vaya atrás a ti, cariño! ¡Por esto! ¡Vaya atrás a ti, cariño! ¡Vaya atrás a ti, cariño! ¡Agui! ¡Ahí está nuevo! ¡Agui! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, creo que voy a ir partido así. ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Luis! ¡Vamos! ¡A ver, juguetita! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está debajo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Está debajo! ¡Está debajo! ¡Loyes! ¡Loyos aline, Ukworker! ¡Loyos aline, Ukwater! ¡Loyos aline, Ukwater! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, campos! ¡Vamos, campos para una escuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!